Ya empezó el desmadre wey Ya empezó este cotorreo, correcto Correcto, que se arme Que se arme el cotorreo Ya estamos en línea Ya estoy viendo el stream, ya estoy viendo todo Vamos a ver como arranca este cotorreo De azul tenemos a Symmetry Gaming De rojo tenemos a LATIN KILIN Respone a Symmetry Gaming cerca de Alpha Ya la tienen, ahí va LATIN hacia Bravo Escogieron este mapa, me imagino que es de LATIN Es donde se sienten un poquito mejor Exacto Ellos siempre han estado Escogiendo este mapa Fíjate que cuando nosotros jugábamos También era uno de nuestros mapas preferidos Este Este LANCAN No, que mapa es este wey, ya ni se como se llama Si es LANCAN, no? Si wey Ya hasta se volvido como se llama Pero si, si Buen mapa, chingón Si lo sabes manejar, es muy divertido jugarlo Mucha estrategia, mucho cotorreo Por ahí dice Héctor que nos estaba esperando Ahí está Chris ya saludando en el chat Saludos brothers Nosotros también estábamos ya esperando esta partida Nos esperaron la verdad a que arrancáramos los Symmetry Gaming y los LATIN Muy buena onda de parte de ellos La verdad hay que agradecerles la disponibilidad para coordinar la transmisión Coordinar todo el cotorreo Que ustedes tengan acceso en todo momento De ver las partidas, de ver el desmadre Eso es de agradecerse señores Y eso es gracias Gracias totalmente a los equipos, a los líderes A Killing que está transmitiendo Gracias a toda la banda que está haciendo esto posible Y que todos podamos disfrutar de estos encuentros Encuentros que han estado realmente cardíacos ¿Eh Killing? Sí, han estado muy buenas todas las partidas Desde un principio casi casi cabrón Desde un principio han habido encuentros muy buenos Muy parejos Van por el Tricap Symmetry Gaming Va por el Tricap Symmetry Gaming Está trabajando en Charlie En Bravo está en el intercambio Entre Thunder, entre los LATIN No alcancé a ver quién más estaba por ahí Ya se está quedando con la captura La batalla en Charlie es muy... No, 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 acaban de bajar Thor se acaba de quedar con la captura de Charlie Symmetry Gaming se queda con la captura de Bravo Bravo y Charlie, perdón Para Symmetry Gaming Arrancando bien Symmetry Gaming Correcto, ya los LATIN están atacando Bravo Está... ¿Quién es el que está ahí? George Rangel Orion A ver Orion Sí, ese que está ahí en Bravo matando Limpiando Se va a ir a cubrir Se quedaron con la captura de Bravo, eh Y se están yendo a Charlie Rápido, rápido No se están esperando nada cabrón Se están yendo directo También por... Charlie, no sé por qué no lo conquistó este güey Tiene ahí un compañero subiendo por espaldas Se fue directo a Bravo, yo creo que tuvo la... La sensación de que le quitaban Bravo y le dio prioridad Pero la verdad es que perdieron ahí unos segundos importantes donde podían tener ellos una captura doble Y la dejaron pasar, eh La dejaron pasar gracias a que se aceleraron un poquillo Ahí John Rangel Sí, también está Héctor, dijiste, ¿qué onda Héctor? Sí, también está Héctor La transmisión también Yo miré que estaba en su sala ahí ya con los... ¿Cómo se llaman estas cosas? Las palomitas Sí, se están poniendo bueno estos señores Saludos Matelosky, gracias por estarnos acompañando Aquí está mi compadre acompañando el stream Gracias, de verdad Domingo la nochecita Ahí están con la familia, todo el cotorreo Y disfrutando de estos buenos encuentros Por ahí también está saludando Sicario Z1 Sicario, saludos para ti Gracias por estar aquí con nosotros ¿Cómo va el mapa? Aquí tenemos Alpha y tenemos Bravo para Symmetry Gaming Ahí está Latin tratando de entrar hacia Bravo Van a tratar de trabajar por ahí Tienen un rusheo muy fuerte, este, Latin, eh Se han distinguido por poder romper las mejores formaciones Al equipo más aguantador como era Ipanic Que sabía dónde ubicarse Sabía cómo moverse Sabía dónde aguantar a su rival Lo lograron descifrar los compadres de Latin Así es que tienen enfrente un equipo difícil Symmetry Gaming Se está haciendo incómodo por partes Pero Symmetry Gaming trabajando con el mapa En este momento tienen trica Symmetry Gaming está siendo superior a Latin El rusheito no les está alcanzando a Symmetry Gaming Buen intercambio, John Rangel, Chapo Chapo acaba de matar a Thunder Entre el intercambio entre amigos El fuego amigo activado Se acaba de llevar a su compadre Excelente jugada de Calandraca Ya está ahí la presión de Latin No se dejan expulsar de Bravo Siguen peleando Eso es lo bueno que tiene Latin, cabrón Que cuando pierden Bueno, ya tienen perdida la bandera Ellos atacan rápido No tienen miedo de ir por esa bandera Y ahorita ya andan en Charlie Vamos a ver si atacan Bravo O deciden ir por Alpha Por ahí dice Enrique Que terminen rápido para jugar la final Correcto, entonces después de este encuentro señores Después de esta semifinal Nos vamos directo con la final Style ya está esperando a su rival Vamos a ver quién es Vamos a ver cómo se arma el cotorreo Por ahí ya vi la novela que se armó en Facebook Mi querido Killing Sí, eso es normal Eso es normal Yo creo que para eso está el Facebook También para pasar rato ahí Chismar un rato Sí, sí, sí Se pone bueno ahí el desmadre Se pone cotorro Voy a aprovechar ahorita que somos 23 espectadores Les voy a comentar algo que la verdad me gustó mucho De la partida anterior Que se enfrentó Style Un equipo mexicano contra un equipo brasileño Es la primera vez señores La primera vez que yo veo una comunidad unida Apoyando a un equipo mexicano Aquí había gente de Ipanic Aquí había gente de NBMX Aquí había gente de todos los clanes Que se puedan imaginar viendo la transmisión Y todos apoyando a Style Me gustó, me gustó ese apoyo Me gustó cómo celebraron Cuando los brasileños se fueron con la cola entre las patas Me gustó cómo reaccionaron Cuando vimos que un brasileño Se estaba burlando del equipo mexicano Que le estaban pasando por encima a B4 Y que hicieron tibak Y que quisieron matar con despribilador Y hacerse los chistosos Me gustó la unión que tuvimos señores De eso se trata De eso se trata estas transmisiones De eso se trata estos torneos De que independientemente del clan que seas No vengas a tirar mierda Vengas a apoyar a tu equipo Vengas a disfrutar de las transmisiones Y que todos apoyando al equipo mexicano La verdad se ganaron un 10 señores Se ganaron un 10 con ese apoyo Correcto De este momento Pero no, Symmetry Gaming es un rival muy serio Y hay que decirlo también Es un rival difícil Los rucheitos se lo saben Ellos también son buenos en el duelo uno contra uno No la tiene nada fácil la team Pero está dando un encuentro La verdad muy interesante Hay una diferencia Es un poquito amplia Se podría decir Pero aún así Mira el spam de perro loco Ahí el LT Lo spamea pero durísimo Pero lo que está muy Yo creo que Se ayuda muchísimo ahí Cuando tienes el auto apuntado Es una maña que tiene Al spamear con el LT Automáticamente te va apuntando al rival Ya en este momento Pues a él no le sirve En este clan machal No le sirve spamear con LT Ya que pues no hay No hay ayuda de apuntar En este de torneo Perro loco Escapando desde aquí No sé con qué se estaba dando un tiro De larga distancia Lo acaban de matar Qué tan dos latins vivo Están cubriendo nomás Bravo A ver quién está ahí en Bravo Ya hay un latin Cerca de Alpha Si se ponen vivo se la llevan Y si se ponen vivos Los que están peleando en Bravo Aguantan y recuperan tickets Aguas los latin Deben de aguantar Bravo Ahí se va a hacer Intercambio interesante Acaban de matar a Chapo Acaban de matar a Fatal No Fatal sigue vivo Sigue en el intercambio Fatal Uno contra uno Contra Calandraca Se lo acaba de llevar Muy buena jugada de Fatal Se está quedando Con la captura de Bravo Perfecta jugada De Symmetry Gaming Se van a Se van a ampliar un poquito Aquí la diferencia Gracias a la captura de Bravo Y a la buena jugada de Fatal Que se pudo quedar con la captura Y además revivió a su compañero Me gusta como está jugando Latin Está perdiendo las banderas Y rápido Rápido Está yendo a recuperarlos Como lo hizo Versus Los Y Panic Si Si efectivamente Vemos un juego Muy parecido Al que Al que Se vio contra Y Panic La diferencia Es que Anda muy bien Conectado Symmetry Gaming Y les están agarrando la onda Si sufren por momentos Pero Les Logran tomar la medida Y tener Han tenido Prácticamente toda la partida Dos banderas Por parte De Symmetry Gaming Por eso es que van ganando En este momento Aunque la diferencia No es importante Un tricap Que lo mantenga Latin Unos 40 50 segundos Y estos en pareja Kili Si Todavía tienen Oportunidad De Poder ganar Esta primera ronda No están Perdidos todavía Ahí saludos A los 34 Espectadores Que tenemos Muchas gracias Brothers Por estar aquí Acompañando Casi no hay Comentarios Todos muy concentrados En la partida Casi no Casi no están Participando Ahí en el chat Si están Están concentrados Estaban esperando A que pase Esta primera ronda Y yo creo que Es donde empiezan Ya los comentarios El desmadre Como siempre Es correcto En esta ocasión Latin No está sorprendiendo A Symmetry Gaming Yo creo que los estudiaron Muy bien De la partida anterior Contra Ipanic Donde Ipanic Realmente no se encontró En todo este mapa Fueron dominados Absolutamente En esta ocasión Symmetry Gaming Está haciendo lo correcto Les está manteniendo Dos banderas No los está dejando Trabajar Cuando se encuentran Uno contra uno Regularmente está ganando Está ganando Symmetry Gaming Latin está aplicando La misma de antes O sea Va por la bandera Que ellos tienen perdido Van por la otra bandera Pero Symmetry Gaming Recupera bien Bien rápido Su bandera Y se queda Nomás Está quedándose Con Charlie Y Bravo No está yendo A ninguna otra bandera Sí No están rotando Alfa y Bravo Sí No están rotando Lo están aguantando Están dándose Un buen intercambio Pero aún así Se vio muy superior En esta ocasión Symmetry Gaming Parece ser que se inclina Esto totalmente a su favor En este momento Latin tiene Bravo Y Charlie Están capturando Están aguantando Conocen este mapa Saben cómo moverse Pero aún así Symmetry Gaming Tiene un excelente juego Aquí también En Lancan Lo recupera muy bien Los Symmetry Lo pierden Y van por la bandera Y lo recuperan Como lo están haciendo ahorita Ya se quedaron En Bravo Sí, ya lo están recuperando Thunder Ya está en la bandera ¿Con quién está? Está con Werisky Con Werisky Se lleva la primera ronda Symmetry Gaming La verdad un juego Muy bueno Muy interesante Y Latin A la manera que Está jugando Y como Se está dejando ver En este torneo Un rusheito muy fuerte Intercambios Duelos uno contra uno Pero en esta ocasión En esta primera ronda Cuando menos No le alcanzó Contra Symmetry Gaming Transmisión Y empieza esto Kilín Empieza este desmadre Otra vez La segunda ronda De este primer mapa De azul tenemos a Latin De rojo tenemos a Symmetry Gaming Vamos a ver Cómo se pone este cotorreo Vamos a darle seguimiento A Thunder Yo aquí estoy del lado De los Latin Ok Mandan uno solo A Charlie Uno solo Los Symmetry Gaming A Charlie No hay necesidad De mandar a más gente Los demás tratan O están tratando De rushear hacia Bravo Vamos a ver Si consiguen la captura Ya la tiene De Latin Ya tienen la captura Este De Bravo Lastimos Recuperarla Y trabaja muy bien En equipo Tienen un juego Muy vistoso Latin Me gusta Me gusta la manera En que juega Puede ser que no ganen Puede ser que En esta ocasión Sean superados Por Symmetry Gaming Pero hay que reconocer Esa manera de jugar Tan agresiva Me gusta Casi no vemos clanes Así Casi no vemos clanes Así En su tiempo Veíamos No sé si tú te acuerdas De un clan Llamado SNA Nos distinguía No, no, no sé Quienes son Nos distinguíamos Por No va Nos distinguíamos Por jugar así De agresivos O sea Correr en todo el mapa Revivirnos Jugar el duelo Uno contra uno O sea Esta manera De jugar De Latin Me gusta Porque En su tiempo Mi clan Se identificaba Y era De una manera Muy peculiar No aguantábamos A nadie O sea Nosotros íbamos Por todas las banderas Por todas las banderas Todo el tiempo Un juego Muy rápido Que teníamos Y Latin Tiene ese juego Vistoso Dan ganas de verlo Dan ganas de seguirlo viendo Y aún así No se dejan Tienen Alpha y Charlie Killing Si no se dejan Ellos van por las banderas No les importa Quien los tenga Ellos Si lo tienen perdido Pues van por ellos Están perdiendo Están capturando Las tres banderas Ya ¿Ves? Por ahí preguntan Cómo van Si tenemos Trica Tenemos Trica Por parte de Latin Es correcto Es correcto Killing Excelente Excelente Por parte de Latin Están sacando Las uñas Ahora sí Preguntan Cómo va La partida La primera ronda La ganó Symmetry Gaming Esta es la segunda Ronda Todavía no acaba Estamos viendo Que cotorreo Pero se está viendo Muy bien Latin Killing Aguas con Latin Que nos puede dar La sorpresita Vamos a ver Cómo termina Esta segunda Ronda Del primer mapa La primera ronda Se la llevó S&G Estamos viendo La segunda Falta un mapa Más Dos rondas Más Vamos a ver Tenemos Trica Para Latin Va a ser 30 segundos Más de 30 segundos Con el Trica La diferencia Se empieza a ampliar Los Symmetry Gaming No saben a dónde van En este momento Están rusheando Hacia Bravo Ya se dio el intercambio El uno contra uno Están por fuera Del mapa Todavía no logran Entrar a ninguna bandera Ya está entrando Ya está entrando Un Symmetry Gaming Hacia Bravo Ya están entrando Hacia Alpha Vamos a ver si Orion Puede hacer algo Y aguantar la captura Ya mató al primero Perfecto La captura en Bravo Se va a dar Por parte de Symmetry Gaming Aún así Los compadres De Latin Están Están rabiosos Vaya Están con todo No te digo Ellos Ellos tienen Van por todas las banderas Eso es lo que pasó Ahorita Fueron Fueron por los SIG Creo que estaban En Charlie Y los mataron Y se quedaron Con esa bandera Y los dejaron Fuera Fuera del mapa Uy Buen cuetazo Si a John Rangel Acaban de Matarlo Atrás del sillón Perfecto Chingadaso Le pegaron A mi brother Ya les está Regresado Le está pagando Con la misma moneda Symmetry Gaming Tienen Tricap En este momento Symmetry Gaming No baja los brazos Sabe que le tiene Que ganar a Latin Saben que es un rival Difícil Y están haciendo Lo propio Están yendo Por las tres banderas Si ya están Recuperando Alfa Al parecer Quedan tres Symmetry Gaming Vivo Wiris Que ahora solo Queda Chapo Y queda Thunder Van Sardón Anda Thunder Thunder Está por afuera Chapo está A punto de morir Cúbrete Cúbrete Granadaso Se corrió Se corrió El wey Ya cayendo Sus compañeros Thunder Por afuera Todavía Van Sardón Anda Fatal Fatal Está queriendo Ir por Bravo Defendiendo Bravo Es lo que está Haciendo ahorita Tienen Bravo Y Charlie Symmetry Gaming En este momento El intercambio Es interesante Acaba de ganar Un duelo Uno contra uno Contra Calandraca Thunder Excelente Excelente Partida Señores La verdad es que Ninguno de los dos Quiere perder Ninguno se quiere Ir para su casa ¿Con cuantos tickets Tiene que ganar Latin Si es que quiere Quiere llevarse Este mapa Aquile Ya se están Emparejando Los tickets 122 116 116 Para Symmetry 122 Para los Latin Bravo y Charlie La sigue manteniendo Symmetry Gaming Excelente Excelente La jugada Que hicieron Ahí Como rompieron A Latin Ahí está Aguantando Thor Alpha Nada más Todos sus amiguitos Están muertos Vamos a ver Donde respondean Yo creo que Van a rodear Hacia Charlie Esperando Darse un duelo Uno contra Uno Ganar Charlie Y entonces Rushar Bravo Yo creo que Eso sería Lo indicado Vamos a ver Como es que Pasa este cotorreo John Rangel Es punta de lanza Siempre Para andar Rushando las banderas Donde están bien Acomodados El equipo Le gusta darse Los duelos Uno contra Uno Dos contra Uno Y a veces Sale bien Parado Killing Aguas Con John Rangel Excelente Jugador Ahí está Wyriski Todavía Vivo Ahí llega El granadazo Eso Quedan Dos Queda El Chapo Y Thunder Nomás Vivo Bueno Reality Ya cayó Pero está Fuera El mapa Alpha y Charlie Para Latin Latin No quiere Perder No quiere Perder En este momento Calandraka Se mete a Bravo No se arrepiente Se arrepiente En la captura De Bravo Van a rushear Yo creo que Hacia Alpha Es lo indicado En este momento Para hacer Tratar de hacer Tricap O tratar de aguantar En este momento Tu que harías Killing Tu que harías Aguantas O te vas Por el Tricap Pues como Lo hacen Los Latin Los Latin No aguantan Ellos van Por la tercera Bandera Ellos no No quieren dejar Ninguna bandera Libre Vamos a ver Si lo logran No lo logran Ya les están quitando Bravo Si ya se están moviendo Bravo Se está moviendo Bravo En este momento Excelente juego Hay que decirlo Los dos Los dos equipos Están muy bien Ahí va John Rangel Se va a topar Con cuatro jugadores No creo que sea lo indicado Esto que está haciendo John Rangel Acaba de matar a Fatal Muy buena jugada Atrás de Jardineras De parte de John Rangel Están limpiando En este momento Bravo Van a rushear Llegan todos los Latin Se están quedando Con la captura Acaban de romper Asymmetry Gaming En Bravo Aguas con estos Latin Señores Es de verdad La sorpresa del torneo La revelación Yo creo que del torneo Se están cubriendo muy bien Están yendo por Reality Reality Está dando los cuetazos Desde aquí arriba En Alpha Y aquí John Rangel Dijo No, no, no Tú le paras a eso Yo voy por ti Y no sé qué se hizo Este Reality Se desapareció allá Uy Acaba de llevarse Al primero John Rangel Vamos a ver Si se lleva la doble No, no pudo Muy buena jugada De Thunder Acabando con las ilusiones De John Rangel Y rushear Va Latin Hacia Bravo Va a defender Su bandera Va a defender La ventaja que tienen No les queda de otra Si ellos quieren Ganar este mapa Tienen que aguantar Y creo que tienen que ganar Por arriba de 66 O 67 tickets No sé si De 50 tickets Por ahí dijo Kindrediki Por arriba de 50 tickets Si quiere quedarse Con este mapa Vamos a ver si lo consigue Ya se dio el intercambio En Bravo Parece ser que Se queda la captura Symmetry Gaming En este momento Van a frenar Los tickets No Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Está de locos La partida Killing Sí, ya Los Symmetry Recuperando Bravo Que era lo que ellos querían Uy, aquí El Reality Tirándose Querían matar Con su propia granada Ya tenemos 40 espectadores Gracias por seguirnos Gracias por seguirnos Gracias por la transmisión Bienvenidos a todos A esos 40 Que están pasando Este domingo En la noche Viendo estas Excelentes partidas Gracias también A los dos equipos Que están dando Unas partidas Realmente interesantes Realmente buenas No están bajando No están bajando los brazos Muchas gracias Por acompañarnos De verdad No se olviden De dejar Su corazoncito Su like Compartir los videos Este Y seguir el canal De Killing Si es que quieren Seguir viendo Sus transmisiones No se olviden No se olviden Señores De dejar Ahí su Su corazoncito ¿No? Un saludo ahí Para el Winter Soldier MX Que no lo había visto En la transmisión Pero ahí está presente Ahorita No sé si No había comentado Antes Ya se puso Las pilas Symmetry Gaming Ya va por el Tricap En este momento Lo va a tener Unos segundos No va a alcanzar Para agarrar Mucha ventaja Pero va a tener Bravo y Charlie Que es importante También Vamos a ver Que hace Latin En este momento Están en Desventaja Ya que están trabajando Por fuera del mapa Symmetry Gaming Los está esperando Saben por donde viene Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Quien gana Este intercambio Y si los vuelven A romper en Bravo Ya lo hicieron En un par de ocasiones Vamos a ver Si lo vuelven a conseguir Muy buena jugada Por parte de Orion El intercambio Interesante Ahí en Bravo Lo gana En esta ocasión Latin Otra vez empieza A moverse la bandera ¿Se quedan con la captura? No Symmetry Gaming Se aviva Y les hacen un Tricap Señores Un Tricap Que los va a poner En ventaja En este momento Latin Están cayendo Todos Están respondiendo Afuera de las banderas Tienen que moverse rápido Pero parece ser Que ya no les va a alcanzar Killing Ya no les va a alcanzar Para ganar este mapa Ya Si yo creo que ya Esto está más Del lado de los Symmetry Es correcto Es correcto Se van a quedar Con la captura De De Alpha Los Los Latin Pero pues Ya no les va a alcanzar Para quedarse con el mapa Ya que tenían que ganar Con más de 50 tickets En este momento Se está Yendo Esa Esa ventaja Esa posibilidad De poder Ganar Este mapa Ahí está Thunder Matando a perro Loco Lo que tiene Symmetry Gaming También Que domina Muy bien Los mapas Todos los mapas Yo los he visto Jugar en varios mapas Diferentes Y ellos saben Jugar muy bien Todos los mapas Excelente ronda Se la vuelve A llevar Symmetry Gaming Con una ventaja De 50 tickets El primer mapa Es para Symmetry Gaming Ya empezó Ya empezó Este cotorreo Señores De rojo Tenemos a Latin De azul Tenemos a Symmetry Gaming Vamos a ver El intercambio Llega Latin Alpha Y Bravo Lo tienen dominado En este momento Vamos a ver Si pueden mantener La captura de Bravo Difícil Difícil Un Symmetry Gaming Que le gusta Rushar Hacia Bravo Los están conteniendo Los están conteniendo Totalmente Vamos a ver Que puede hacer John Raquel Ahí van como conejitos Vaya Brinque y brinque Pero bueno Uy que buena granada Los lastimó a los dos No se los encuentra Ahí los tienes John Raquel Excelente jugada Se quería llevar La doble La triple Ya no pudo Hay dos Symmetry Gaming Ahí Se acaba de llevar Reality Una doble Muy muy chingona Se están quedando Con la captura De Bravo Calandraca Pelea Atrás de Bravo Vamos a ver Que puede hacer Calandraca Lo están rusheando Lo están atosigando Por varios lados Vamos a ver Que puede hacer Calandraca Sigue vivo Se lleva al primero Calandraca Si se la lleva Y se quedan Con la captura De Bravo Excelente jugada De parte de Latin Aguantando los chingadasos Un rusheo muy fuerte Que tiene también Symmetry Gaming No es un equipo Que le guste aguantar También les gustan Los duelos Uno contra uno Y regularmente Los ganan En esta ocasión Calandraca Se puso las pilas No, no Le aventó De todo A este cabrón Excelente Calandraca Sigue vivo Ya lo bajaron Ya bajaron A John Rangel Por un buen rato Mantuvo ahí Si, si, si Por un buen rato Un buen rato Y agarraron Una ventajita Y 22 tickets Me parece Por ahí Los saludos Este Killing Como vamos Jorge Castro Nos dice Saludos aquí Aquí estamos yo Y está el Enrique Al pendiente Saludos Jorge Ya llegó el Spoker Uno campeón Si Lo que hallo Es sacarlo Saludos Saludos El chat Cabrón Dele Banamex A este cabrón No sé Qué le pasa Muy bien Muy bien Ya Este Tenemos Bravo Y tenemos Alpha Para Symmetry Gaming El intercambio Está en Bravo Ahí está lo difícil Ya llega Orion Por la espalda Está limpiando Ahí al primero Vamos a ver Si puede hacer algo más Revive a su compañero Se arma el desmadre En Bravo Acaban de matar A otro Symmetry Gaming ¿Se van a quedar Con la captura? Puede ser Puede ser que se quede Con la captura ¿Cuántos Symmetry Gaming Hay en Bravo? No hay ninguno Todos están en carros Los limpiaron Killing No me di cuenta Que los habían limpiado Los Symmetry Gaming Sí Sí Eso es lo que A ver ¿Quién es? Los Latin Tienen sus dos banderitas Lo están manteniendo Por Bueno Siempre han tenido Alpha y Bravo Sí Les están dejando A Charlie En este momento En este momento Los tienen ahí Están Están tranquilos Los Latin Todavía no se arma El intercambio Ya va Symmetry Gaming Ya trata de Rushar Hay un duelo Dos contra uno Entre el Chapo Contra Perro Loco Vamos a ver Qué pasa con Perro Loco Lo acaban de matar Entre Thunder Y el Chapo Excelente jugada Van a recorrer Hacia Alpha Es lo que tiene que hacer Symmetry Gaming Se está quedando Con la captura Ahí está John Rangel Haciendo un desmadre En Bravo Difícil de matar Este John Rangel Ya lo bajaron Excelente jugada De el Chapo Lo acaba de bajar Un dropshot Perfecto Ahí llega Fatal Mata Calandraca No sé si se va a empezar A mover la bandera Sí Ya tienen Bravo Y tienen Alpha Los compadres De Symmetry Gaming Ya con esto Van a poder empatar Porque ya tienen Cuántos 142 A 156 Con esto Creo que sí Van a poder nivelar Los tickets Pero Latin Está también Ya atacando Bravo No quiere perder Esa bandera Sí Y no se van a dejar Excelente jugada De Orion Acaba de matar A Fatal Buen headshot De parte de Thunder Muy buena jugada De parte de Symmetry Gaming Se queda con Alpha Y se queda con Bravo En este momento Latin Empiezan a sonar Las alarmas Para el Clan Latin Porque Symmetry Gaming Se está acomodando Señores Y va por el Tricab Trae ganas De Tricab Este Thunder Uy Acaban de bajar Excelente jugada De Thor Matando a Thunder Le llega por la espalda Está el Chapo Está el Chapo Vamos a ver Qué puede hacer el Chapo Vamos a ver Si se queda con la captura Aún así Sigue corriéndose Aún así No los están dejando Llegar a Bravo O sea Lo que le interesa A Symmetry Gaming No es que los maten O no los maten O lo que sea Lo que les interesa Es que no les capturen Bravo ni Alpha O sea Mientras Mientras Latin Se siga agarrando En esa pelea de perros Donde quieren a fuerza matar Pues Symmetry Gaming Tranquilamente Tiene Alpha Y tiene Bravo Y no pasa nada Excelente jugada De John Rangel Le hace el bailoteo A Fatal Y lo acaba de matar Uy Aquí abajo Las escaleras Están dando Los putazos Y ganaron Ese IG Ese tiro Dos versus uno Ahí abajo Se mueve Alpha Se mueve Alpha Tienen que frenar El asedio Hacia Bravo Porque va Latin Con todo Posiblemente Lo rompan Hay un duelo Ahí interesante Uno contra uno Ya van los cuatro Latin Se están quedando Con la captura De Bravo Acaban de matar A Perro Locos Le están quitando Alpha Ya está regresando Thor Vamos a ver Como se da El intercambio En Alpha Dropshot Perfecto Muy buena Por parte del Chapo Ya lo mataron Bravo Se lo está quedando Ya a Tonter Con Sus monos Ahí en Bravo Ya lo recuperaron Si pero Fíjate lo que está Haciendo Latin Charlie y Alpha Charlie y Alpha Para Latin Una Desconcentrancia Una desconcentración En este momento En este momento Señores Y gana la partida El equipo contrario Tienen que estar Muy bien Comunicados Porque la diferencia No es nada amplia Son escasos 10 12 tickets Este Entonces Ya van a ser 20 tickets Por parte de Symmetry Gaming Pero bueno Una desconcentración Señores Se lleva la partida En Alpha Si 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 Pero Bravo y Charlie Ya se lo comió Symmetry Gaming Aún así Ya llegó Latin A trabajar en Charlie Es un duelo 3 contra 1 Yo creo que se van a comer Al compadre Symmetry Gaming Ya llegó un refuerzo Ahí está Perro Loco Cae primero Perro Loco Ahí está John Rangel Tratando de trabajar Abajo de las escaleras Vamos a ver que consigue Parece que ser El que Si se queda con la captura Efectivamente Muy buena muerte Por parte de John Rangel Hacia Matando a Reality Tenemos Charlie y Alpha Para Latin Un saludo para el Ramster Me están pidiendo Uno versus uno Para transmitir Ahí en el Facebook No Ramster Y te quedas corto Cabrón Ya ya Valiste Ya valiste Ahí un saludo Para el Ramster Admin del grupo Del Varese Creo que por el No me han todavía Sacado de ese grupo Que yo cada rato Ando jodiendo Ahí publicando Pero no Ando robándoles O quitándoles nada Es más para Para tener un buen Contorreo aquí Bueno publicándoles Sobre torneos Y todo ese pedo Yo no me ando Robando gente De nadie Ni reclutando Así que creo que por eso No me han sacado todavía No he tratado Vanamex Muy bien Por parte de Latin Trabajando en Bravo Se quieren quedar con la captura Vamos a ver si lo consigue Excelente intercambio De parte de Thor Se acaba de llevar Una doble muerte Que les está dando La captura de Bravo Se sale de la bandera ¿Qué está pasando señores? Se salió de la bandera De Bravo Va corriendo hacia Alpha Les regalaron La bandera de Bravo Latin No sé qué pasó ahí Yo creo que falta de comunicación Alpha y Bravo Para Symmetry Gaming En este momento La diferencia Se empieza a ampliar Todo se empieza A inclinar A favor de Symmetry Gaming Vamos a ver Qué puede hacer Symmetry Vamos a ver Qué es lo que está haciendo Chapo Chapo ese que está Encargado de De Alpha Yo siempre lo miro En esa área A ver Vamos a ver Quién es el que le ayuda Tónder Es el que está Entre Bravo y Charlie Buen intercambio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno Buen intercambio entre Calandraca y Guairiski Un duelo uno contra uno Muy interesante Se lo acaba de llevar puesto Calandraca Excelente jugada Bravo y Alpha Para Latin En este momento Se empieza a apretar esta situación El cierre es muy importante Este cierre de tercera ronda Porque si pierde En esta ocasión Este Latin Prácticamente Es un clavo Para el ataúd De Ekelin Yo creo que Difícilmente Se compone Esta situación Para ellos Tienen que ganar A fuerza esta ronda Si quieren irse A una quinta ronda De desempate Están respondiendo Ahí en Bravo Están Defendiendo Uy Vamos a ver Reality O le gana el tiro Ahí al Calandraca ¿No? Calandraca ¿Cómo es? Si, si, si Es correcto Es correcto Ahí está Reality Tratando de defender Desde Carlos Lo matan Charlie Bravo En este momento Para Symmetry Gaming Alpha Para Latin Se está yendo esto La diferencia No es nada Amplia Es 81 tickets Para Symmetry Gaming 68 tickets Para Latin Pero se está moviendo Se está moviendo Los tickets Que chapo Tiene Una puntería Muy buena Por ahí está Contreras Siguiendo el stream Ya desesperado Quiere entrar Quiere jugar Una ronda Aunque sea Dice Contreras Ahora déjalo A los comentarios Que dejé De leer los comentarios Ahí Adelante Vamos Latin Dice Ahí tiene Algunos Fans De Latin Si Como no Son muy buenos Equipos Los dos Han llegado Hasta semifinal Eso quiere decir Que estamos viendo A los mejores Señores A los mejores Cuatro Vimos a las semifinales Así que Está muy interesante Este cotorreo Un equipo brasileño Llegó hasta la semifinal Los puso en su lugar Los compadres De Stair Que ya son finalistas Para los que no sepan Esta es la semifinal De estos dos equipos El que gane Se va a la gran final A la gran final Y la estaremos viendo Después de que acabe Este encuentro Señores Uy muy buena jugada De Thunder Calandraka muriendo Abajo las escaleras Ahí un puetazo A la madre Que buena se la hizo Esa jugada John Rangel La reality Lo dejó viendo Estrellitas Vaya Haga más Para el tercer lugar Dice Chuy Sería No, no creo Porque los otros No ves que hasta Se salieron Si, se fueron encabronados Los brasileños El tercer lugar Es para Latin El cuarto lugar Para los brasileños Ya Así está Así está Por voto Así como Así como se ven las cosas Parece ser que Se inclina a favor De Symmetry Gaming No es que los esté Ya dejando fuera Todavía no acaba Esto señores Pero se está inclinando A favor de Symmetry Gaming Está jugando mejor Symmetry Gaming Y el juego agresivo Que tiene Latin No les está alcanzando En esta ocasión Tienen que tener Unos 150 tickets Más o menos En la ronda Que viene Para poder empatar Más o menos Si, si, si Vamos a ver Vamos a ver Si puede hacerlo Latin Muy difícil La verdad Symmetry Gaming Es un equipo Muy serio Hay que tomarlo Muy en cuenta Este En todo torneo Es el campeón Actual ¿No? Del último torneo Que se hizo Ellos son los campeones Me parece Aquí Entonces les digo No estamos hablando De ningún improvisado Es gente que sabe Sabe lo que está haciendo Correcto Dice ahí Gorila Dice ¿Por qué se enojaron Los brasileños? Ah es que pasa Que los Styles Le metieron el pito A esos cabrones Y le fueron cabronados A la tercera ronda En la cuarta ¿No? Se salieron Si Tercer ronda Para Symmetry Gaming Señores 68 tickets Gracias por estar Siguiendo Este stream Amiguitos La verdad Se agradece 38 espectadores Me salen a mi Muchas gracias Por seguir Este stream Pedorro Que les llaman Por ahí Pero bueno Algo es algo ¿No? Ah es tu culpa Que pedo Andas insultando A la gente Ahora resulta Que somos Un stream Pedorro Somos un stream Pedorro Ni modo Ni modo Si nosotros Somos los pedorros ¿Cómo estarán Los demás? Ah wey Todo bien Todo bien De rojo Tenemos a Symmetry Gaming De azul Tenemos a Latin Perfecto Empieza Symmetry Gaming Capturando Alfa y Bravo Latin inteligentemente Ya está en Alfa Capturando Se están agarrando Ahí una Una pelea De perros En el centro del mapa Ya lo ganó Symmetry Gaming Y en este momento Se van a capturar Alfa Vamos a ver El intercambio En Alfa Vamos a ver Que pasa Está esperando Calandraca Ya lo vio Ya sabes Donde está Calandraca Ya sabes Donde está Ya sabes A donde tienes Que disparar Brinco y brinco Excelente jugada Del Chapo Se acaba De llevar una doble Muy, muy chingona Llega Thor Se lleva al primero Contra el segundo Ya no pudo Ya como que Symmetry está jugando Más relajado No están yendo Tan locos Están esperando Matando Y fue Y ir por su bandera Si, si, si Ya están más relajados Ya se saben En la otra etapa Saben que es muy difícil Para Latin En este momento Remontar Todos esos tickets Y la ventaja Que lograron En la partida anterior Han sido superiores En tres rondas seguidas Entonces Yo creo que Se está inclinando A favor De Symmetry Gaming Aún así Los Latin Están haciendo Un excelente Excelente torneo Dejaron fuera Un candidato De hecho Tú lo Lo ponías Como campeón En un stream Este Killing A los Zipanic Si Y me Si me fallaron Fue la culpa El Creed Ese Creed De los Zipanic Ese güey Fue el que la cagó Yo yo Estuve viendo La repetición Mire que no mataba El cabrón Un saludo Para el Creed Ahí mi amiguito Un saludo Un saludo Un saludo Para el Si adelante Adelante Killing Buena narración Dice Family Fun Fui Gracias mi hermano Gracias Fui Van a transmitir El torneo De Rainbow ¿Cuál torneo Mi hermano? Ja 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 Yo si se de uno Y voy a preguntar Un poquito Tal vez si podemos Trabajar ahí Unas dos semanas Tres semanas No se cuanto Tarden esos torneos Tengo ahí un contacto Voy a preguntar Si esta algún torneo Ok ok Hay que informarse Para este mes Sabes que pasa Killing Que solo acepta Un espectador Este En Rainbow Six Entonces te vas Cabrón Te vas Ja 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 Si si Me quedo yo fuera Las van a tener que ver Solo con Killing Ustedes Ja ja Ahí el rante ¿Dónde está el rante? Para que nos demos Uno versus uno Ahorita Después de De la final De este torneo Ahí está Barbatos También No había comentado El Barbatos Penda Barbatos Y está haciendo Trica También Está haciendo Trica En este momento Symmetry Gaming Ya se soltaron Ya quitaron Se quitaron Los nervios Los dejaron A un lado Y están jugando Sueltecitos Vaya Su nivel Perfecta Jugada de reality Apoyando ahí A Thunder Se acaban de matar A los dos Que estaban en estatua Tenemos Charlie Tenemos Bravo Tenemos Alpha Para Symmetry Gaming Ahí Barbatos Que onda Barbato Dice buenas noches Que onda Llegaste un poquito Tarde Pero ya Ya empieza La final Así que Creo que si llegas En un buen Un buen tiempo Por ahí Lawyer Nos pide saludos Killing Mándame saludos Dice el Gorila Ahí un saludos Para el Gorila Ahí me estaba Haciendo paro También con las imágenes Haciendo Las publicaciones De este torneo Ahí Con el apodo Del Gorila Pues ha de ser Muy buenas Las imágenes Se acaba de salir Alguien De Symmetry Perdón De Latin No se No se quien fue Parece que fue Calandraca Perro loco Acaba de matar A su primer A su primer rival A su primer contrincante Hasta ahorita Ya cuando la partida Esta muy avanzada Iba a 0-5 Y ahorita va a unos 6 Negativos Todos los Los Latin Se soltaron Los Symmetry Gaming Convocaron a la bestia A los Los Latin Y bueno Pues se les dejaron Ir con todo Vaya Ya esto Yo creo que ya Es más para los SIG No yo Si 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 Muy superior Tienen 4 jugadores Los Latin Los SIG Están atacando Con todo Ya hasta Estaban capturando Charlie Si Le estoy dando Seguimiento a Werisky Ya Werisky Prácticamente Está sin broncas Ahí atrás De Bravo Ahí está Perro Loco Rushando hacia Alpha Vamos a ver Si la puede conseguir Parece que si No hay nadie De Symmetry Gaming No hay nadie Ya este Ya esto Ya Ya se aguado Señores Ya se aguado Esta situación Ya está muy Muy a favor De Symmetry Gaming Les bajan Les han bajado Hasta este momento 14 tickets Ese Perro Loco Como spamea Con el LT Yo creo que Va a romper Su control Uy Acaban de matarlo Con desfribilador A Werisky A Perro Loco Lo que faltaba Para esto No Están aplicando La de los brasileños Cabrón Si 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 Ya también Que no empiece El tibagueo Y todas esas ondas No hay necesidad Alpha Bravo Y Charlie Para Symmetry Gaming Están realmente En un jardín De rosas Killing No hay presión No hay nada Están siendo el canelo Contra el Julio César Chávez No hay golpes Vaya No hay golpes Si Si Ya se está terminando Este Este pedo Ya Es más Para los Symmetry Vamos a ver Ahí que comente El Enrique En que lado va a estar O sea En que parte Se va a armar El desnader En este mismo servidor Para salirnos O en el de ellos O como va a estar La cosa cabrón Ahí Enrique Comenta Por favor Ya tienes tus 5 jugadores O vamos a esperar Un rato más Ahí Comenta Si es que puedes Si Ya esto se está acabando Señores Ya la última partida Ya fue La última ronda Fue realmente Más por compromiso Ya no se jugó Se salió Un Este Jugador De los Latin Este Dejó a su equipo Morir ahí Solitos No Los Los scores Realmente Negativos Todos los Latin Pero hicieron Un muy buen Un muy buen Encuentro O sea Lo que fue La primera La segunda Hasta la tercera ronda Fue muy bueno Pero yo creo que En la tercera ronda Se supieron Este Perdedores Y dijeron Sabes que Pues ya la cuarta Ya por Por compromiso Ya no vamos Con la idea De ganar Ni de hacer nada Las primeras Las primeras Tres rondas Fueron muy buenas La de Lankan Se jugó Muy bien Los Latin Se defendieron Como tenía que ser Pues este mapa Lo escogieron Los Symmetry Yo creo Que va a ser Un Shanghai Y un Y un Locker Te hypo Tren 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 Tren